Las olas me las trajeron Las olas se la llevaron Y lejos de mí se fueron Aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste No sabes, prieta, cuánto he llorado Por ti, ay, por ti Mi prietita linda Perdí toda la esperanza Perdí toditita Mi alegría Ay, un saludo a mis compadres Cruzando los anchos mares Y bajo el pálido azul del cielo Ando en busca de mi prieta Ella es el ángel de mis anhelos Por ti, ay, por ti Mi prietita linda Perdí toda la esperanza Perdí toditita Mi alegría Ya vámonos, compadres Ya salió Oh relax No 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 ¡Gracias!